Euphorbia Ingens y Euphorbia Candelabrum, dos especies de cactus candelabro. En muchas de nuestras ciudades es relativamente frecuente ver unos grandes cactus con forma de candelabro. Se trata de los denominados árboles candelabro o cactus candelabro y pertenecen al amplio género Euphorbia. Euphorbia es un gran género constituido por unas 2.000 especies que pertenece a la gran familia de las Euphorbiaceas. Euphorbia Ingens y Euphorbia Candelabrum son árboles suculentos de gran porte y con forma de candelabro y que frecuentemente reciben el nombre común de árbol candelabro. Muchos autores opinan que se trataría en realidad de la misma especie, aunque otros botánicos establecen ciertas diferencias que veremos más adelante y la separan en dos especies distintas. Proceden de amplias zonas cálidas y secas de África, concretamente del área del cuerno de África y de grandes regiones del sur y del este del continente africano, siendo los árboles más abundantes en dichas regiones de origen. Si entendemos que se trata de dos especies distintas, la Euphorbia Ingens procede de la zona sur del continente africano, mientras la Euphorbia Candelabrum estaría circunscrita al cuerno y la zona este de África. Los cactus candelabro son muy resistentes y están adaptados a la sequía y a suelos muy pobres, pedregosos o arenosos. En cambio, no aguantan bien las heladas o el viento intenso. Prefieren una luz no directa, aunque son capaces de aguantar perfectamente la exposición directa al sol. Los cactus candelabro pueden llegar a tener un tamaño impresionante, alcanzando una altura de hasta 15 metros. La palabra Ingens proviene del latín y su significado es muy grande o enorme. Son árboles, de tronco simple, grueso y muy robusto, de color grisáceo y corteza rugosa. Las ramas son de color verde, suberectas y muy ramificadas, creciendo de manera que conforman una copa redondeada que le da su característico aspecto candelabriforme. Las ramas terminales son aladas, presentan cuatro ángulos y una anchura que varía entre los 6 y los 12 centímetros. En la Euphorbia Ingens estos tallos o ramas frecuentemente aparecen constreñidos en segmentos irregulares que varían desde los 10 a los 20 centímetros de largo o un poco más. Mientras que en la Euphorbia Candelabrum estos segmentos presentan una longitud de entre 20 y 30 centímetros. En los ángulos de las caras de las ramas presentan zonas espiníferas con forma circular que aparecen separadas entre sí por una distancia de 1 a 2 centímetros. Presentan pares de espinas fuertes de hasta medio centímetro de largo. Estas zonas espiníferas y las propias espinas con el tiempo se van desintegrando y desaparecen. Florecen en verano con flores poco vistosas de color amarillento y que aparecen agrupadas en inflorescencias denominadas cimas. En el caso de Euphorbia Ingens estas cimas se encuentran en número de 1 a 3 en cada punto de inserción, produciéndose una mayor profusión o abundancia hacia el extremo de los tallos. En el caso de Euphorbia Candelabrum en cambio, las cimas se agrupan en número de 1 a 6 en cada punto de inserción. Los cactus candelabros se suelen usar en jardines de rocalla y zonas concretas con ejemplares no muy numerosos o incluso relativamente aislados. También son muy útiles como plantas de maceta en interiores o bien en patios y jardines particulares. Deseamos mencionar al menos la existencia de una especie parecida, la Euphorbia Amak, procedente de Arabia Saudí y Yemen. La Euphorbia Amak presenta una anchura de los tallos terminales un poco mayor, de entre 12 y 15 centímetros, mientras que en los ángulos de las ramas aparecen numerosos dientes con espinas un poco mayores, de hasta un centímetro de longitud. Estos dientes aparecen distribuidos sinuosamente y separados unos de otros por una distancia de hasta un centímetro. Por su parte, las cimas de Euphorbia Amak son simples y solitarias. En Málaga capital puedes ver tanto la Euphorbia Ingens como la Euphorbia Candelabrum y la Euphorbia Amak en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, situado entre la Facultad de Ciencias y la Facultad de Filosofía y Letras. Mucho amor y abrazos grandes para todos. Nos vemos en la naturaleza.